Siempre que te tengo cerca Tú no sabes ni presientes que mi alma Se vuelve loca No sé qué hacer Para controlar esta situación Que me hace vibrar Te estoy amando sin querer Te estoy besando sin cesar Estoy creando un mundo nuevo Solo de amor Pero me angustia que al despertar Tú no te encuentres junto a mí Y que este amor que vive en mi mente Se desvanezca Déjame vivir esta ilusión una vez más Déjame soñar hasta morirme de ilusión Solo te pido una oportunidad ¡Suscríbete al canal! Te estoy amando sin querer Te estoy besando sin cesar Te estoy creando un mundo nuevo Solo de amor Pero me angustia que al despertar Tú no te encuentres sin cesar Tú no te encuentres junto a mí Y que este amor que vive en mi mente Y que este amor que vive en mi mente Se desvanezca Déjame vivir esta ilusión una vez más Déjame soñar hasta morirme de ilusión ¡Suscríbete al canal! Solo te pido otra oportunidad Te estoy amando sin querer Te estoy besando sin cesar Te estoy creando un mundo nuevo Solo de amor Pero me angustia que al despertar Tú no te encuentres junto a mí Y que este amor que vive en mi mente Y que este amor que vive en mi mente ¡Bésame mucho! Cómo si fuera esta noche La última vez Última vez Bésame Bésame mucho Pésame mucho Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, ay muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche